¿Qué onda mis queridos aventureros? Soy Cindy Méndez, pero aquí me conocerán como Pindy, entusiasta y aventurera en búsqueda de nuevas experiencias. Por esa razón, he creado para ustedes un espacio completo donde podrán encontrar food sin filtro, review de lugares nuevos y no tan nuevos donde podamos degustar platillos exquisitos, viajes, experiencias extraordinarias, playas, volcanes y montañas, aventuras con café, café de especialidad, métodos de extracción, baristas y lugares para disfrutar café de especialidad. Todo esto en mis redes sociales y diferentes canales digitales, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y aventurasdepindi.com. ¡Gracias!